En atención a la alerta sanitaria por el COVID-19 y a los lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud para llevar a cabo actividades especiales, eventos masivos o similares, la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad emitió una serie de disposiciones y recomendaciones dirigidas a las organizaciones de desarrollo comunal y a las direcciones regionales de la institución, en procura de hacer un llamado a la prevención y evitar la expansión del virus. También se tendrán algunos cierres importantes y atenciones en las diferentes oficinas. En el caso de Pérez Celedón, la atención será martes y jueves, eso sí, con cita previa, mientras que lunes, miércoles y viernes será vía telefónica al 2771 4041 o por correo electrónico a jsegura.gio.cr, jmesen.gio.gio.cr o dinadeco.regionbrunca.gmail.com. En el caso de Corredores y Golfitos, desde la oficina de Ciudad Neyri, los martes y jueves, atención al público con cita previa. Los lunes, miércoles y viernes, vía telefónica al 2783 3237 o al correo de alvarez.gio.gio.cr. Mientras que para los cantones de Cotobrus y Buenos Aires, los martes, atención al público con cita previa en el Cantón de Buenos Aires. Los días, lunes y jueves, atención de vía telefónica al 2773 3524 o por correo a wblanco.gio.gio.cr. Los miércoles y viernes, atención al público con cita previa en el Cantón de Cotobrus.